Se sientan en los pupitres como los estudiantes que un día fueron. Los cuatro han sido alumnos de la Facultad de Derecho de Santiago. Son el retrato de la Universidad Española en el último medio siglo. Sabíamos que éramos una clase privilegiada, por los sacrificios de los padres, por la escasez. Tengo la sensación de que era mucho más rigurosa, a pesar de que había mucho menos profesorado, pero es un profesorado extrónicamente formado. Soy de la generación del baby boom, que se conoce en los nacidos mediados, finales de los 60, es decir, cuando ya hay una masiva asistencia de las clases medias a la universidad. En 50 años España pasó de ser un país con altas tasas de analfabetización a liderar el ranking de más porcentaje de jóvenes universitarios, con un 37%. Todo indica que se ha tocado techo. He visto como gente, por culpa de los recortes que se han llevado a cabo en becas, ha tenido que dejar la carrera por no poder desplazarse hasta aquí y ha tenido que dejar de estudiar lo que quería. Teníamos quizá menos conciencia social de la que ahora hay, éramos menos sensibles, a pesar de que en mi época era la época del 68, con toda la connotación que llevó. Recuerdo una manifestación ante el consulado inglés reclamando Gibraltar. Quizá hubo otras dos en los cinco años de mi carrera, nada más. A pesar de los cambios, la universidad sigue siendo lo que ha sido siempre, un espejo de la sociedad, sus triunfos y sus problemas.